¡Seguramente sea la primera vez que vais a ver esto en Clash of Clans! Chicos, chicas, me acaba de llegar un mensaje de que si no me conecto a mi cuenta, me quitarán el líder de mi clan. Atentos a lo que vais a ver, porque esto se introdujo hace muchas, muchas, pero que muchas actualizaciones para que las cuentas inhabilitadas de los líderes de los clanes, pues no murieran los clanes y los líderes pasarán a otras personas. Resulta que me ha llegado un mensaje que me ha avisado María, que desde aquí le mando un saludo y pone El líder de este clan lleva más de 60 días inactivos. Dentro de 30 días, su puesto pasará a la persona que lleve más tiempo en el clan y que tenga el título más elevado. El líder originalmente mantendrá su puesto si se conecta al juego y el puesto de líder pasará a Pedrito, que es la persona que más tiempo lleva en el clan, siendo co-líder. No sé cuánto tiempo llevará, ojalá lo pusiera, pero Pedrito lleva siendo co-líder la tira de tiempo. Ojalá esto fuera como en Clash Royale, que pone desde cuándo te conectas o desde cuándo estás en el Clash Royale. Y bueno, esta es la cuenta, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es cambiar a esta cuenta, vamos a ver esta cuenta y no sé si aquí tendré otro mensaje de Clash of Clans. No creo que tenga ningún mensaje de Clash of Clans porque aquí directamente pone El líder original mantendrá su puesto si se conecta al juego, ¿vale? O sea que yo actualmente, con una cuenta que tengo aquí de Clash of Clans, que es esta que veis aquí abajo, ¿vale? Que es mi tercera cuenta, pues no me conecto desde hace un montón de días, ¿vale? Un montón de días son más de 60, exactamente 60. Y aquí vemos, pues, que es el líder y una cuenta... Esta es mi cuenta de TH9 maxeado, luego tengo una cuenta de TH10 maxeado y estoy maxeando actualmente la que veis aquí detrás, que es la del TH13, ¿vale? Así que voy a cambiar de cuenta y vamos a ver lo que nos dice Supercell en esta cuenta. Si no, vamos a ver qué ha pasado en esta cuenta después de 60 días. ¿Preparados? Voy a abrir la cuenta después de 60 días. No sé si tendré un mensaje. No sé lo que aparecerá en pantalla. Lo que sí sé es que después de abrirla vamos a volver a tener mi líder. ¡Abre! Seguramente ponga... Tienes que actualizar el juego. Me ha puesto la cabeza. Vamos a verlo, chicos. Aquí está la pantalla en negro. No aparece ni Supercell. Supercell ha decidido reventarme la cuenta. Aquí seguimos. Ya aparece Supercell. Es efectivamente una actualización disponible. Pues vamos a actualizar. Vamos a ver esto, chicos. Descargando contenido. Supercell. Aquí lo tenemos. Descargando contenido nuevo. Cargando. Pruebo el hechizo de salto. Para redirigir a las tropas de melee que están atacando un muro. Vale. Vamos a ver. Sigue cargando. Me va a explotar. Mira, mira la pantalla de carga. Para que veáis. Para que veáis. ¿Cargando? Nada, tío. Me va a explotar el juego al final. Me va a explotar el juego. Veamos. A ver qué sale por aquí. A ver qué sale por aquí. Con el jet y demás. Venga, dale caña. Menos diez. Ha recibido medallas de liga. Vale. Dos veces. O sea, llevo dos meses sin conectarme pero que he entrado en liga. Menos diez. Le doy. Por supuesto, todo lleno. Todo, 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 todo. Voy a recargar los estos. No, no, no. Espérate. ¿Qué pasaba ahí? Objetos mágicos no. ¿Cómo se recargaba? ¿Cómo se recarga esto? Se recarga automático. Era automático nomás entrar, ¿no? ¿Y por qué las tengo descargadas? ¿Cómo se carga esto? Ahora. Se habían pillado. ¿Habéis visto que no tenía la carga? ¿Habéis visto que no tenía la carga? Que cuando la he modificado de tierra-aire sí se han metido con la carga. Vale, le voy a dar el mensaje. Nada, lo mismo. El líder de este clan lleva más de 60 días. Bueno, pues ya me he conectado. Volvemos a la carga. De hecho es que voy a mandar un... Bueno, no voy a donar nada. Bueno, se mete al siguiente nivel. Vale, se mete al máximo. Vale, guay. Y globos. Globos también se meten al máximo. Así que le voy a donar globos. Esta cuenta, ¿sabéis lo que hacía con ella? ¿Veis todas las tropas que tengo? Al final era una cuenta donativa. ¿Sabéis? Que me metía aquí. Tenía todas las cuentas de todos los estilos. ¿Veis? Bárbaros, golem, brujas, barquillas, montapuercos. Lo tenía todo. Pecas, dragones, baby dragones, golems, sabuesos. Y utilizaba la cuenta para donarme. El tema está en que el barco, pues no lo he abierto todavía. La reina y el rey me quedan unos cuantos niveles. Y no tengo nada más que mejorar porque los muros los tengo todos al máximo. Y vamos a atacar. Vamos a atacar. Que tengo ganas. Como veis estoy jugando en un iPad. Perdonad la resolución, ¿vale? Pero no es lo mismo un iPad que un iPhone. Por eso el iPhone ocupa toda la pantalla. Y por eso no tengo otro iPhone. Porque los nuevos iPhone no tienen la misma resolución que un vídeo en YouTube. Pero bueno, vamos a encontrar una aldea guapa y vamos a atacar con lo que tenemos. A ver si encontramos una aldea abandonada y elixir. Como ya sabéis, como me gusta a mí. Vaya, los buenos elixires. Los buenos elixires a tope. ¿Vale? Venga, bro. Vale. Voy a hacer un minicorte, creo, ¿eh? Hasta que encuentre un elixir ahí guapo. Por lo menos que le lancemos la reina a los recolectores. Y nos llevemos, pues, 5.000 de elixir. Vale, hay que decir que estoy en... Estoy bajo, ¿eh? Uy, 350.000. Vale. Con mi cuenta de TH10 estoy en Maestro 3, Cristal 1. Y eso es interesante para una cuenta de Ayuntamiento 10. Una cuenta de Ayuntamiento 9 que queréis encontrar algo guapo, pues Cristal 3, Cristal 2. Porque, mirad, aldea abandonada. Esto es lo más interesante que he visto hasta ahora, ¿vale? Por supuesto, la vamos a atacar. Son medio millón de cada y 4.000 de negro. Y todo está en las minas. Mira, mira, mira esa mina. Pa. 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 Y pa. 100.000. 100.000 me he llevado, ¿eh? La mina esa. Vale, la idea es no perder la potencia, ¿vale? Y os lo vuelvo a repetir. Es que mira todos los hechizos que tengo. Todos estos hechizos claramente son solos. Inclusivamente porque vengo a donar. Sí que siempre he estado donando. Mira las Valky. Cómo la lían, tío. Puff. Mira venenos. Venenos. Un montón de venenos. Qué es lo que más se pide. Cosas así, ¿sabéis, chicos? Que al final tengo mucho de todo. Tengo varias tropas de todas para poder hacer estas cosas tan guapas. Creo que voy a lanzar por aquí una aceleración. Sí, voy a lanzar aquí la aceleración. Porque las brujas están a tope. Y ahí llegan las Valkyrias que se van por un laillo y no pillan la aceleración. Tiene que hacer la cosa. Vale, chicos. Pues lo más importante es completar y reventar esta aldea. Llegar al 100%. Hace 1.000 que no ataco. Ahora vais a ver mi registro de ataque. Que creo que no voy a tener ni registro de defensa, ni de ataque, ni de nada. Ahora veréis qué tocho. Vale, voy a lanzar esto aquí. Un terremoto bueno. Ahí le damos a todas las defensas. Terremoto, bro. No sé si tengo... Ah, por cierto. Voy a poner el código Aniquil en Ajustes en esta cuenta también. Que aunque se vaya cada 7 días, yo lo quiero tener. Yo lo quiero tener. Vale, mi reina está mamadísima. Mi reina está mamadísima. Está pillando ya daño mi reina. Le voy a meter una congelación aquí. Que no quiero que pille mucho daño. Ahí estamos. Otra congelación. Ya que tengo las congelaciones, pues vamos a utilizarlas, ¿no? Ya que estamos. Otra congelación aquí. Aunque ya le he dado la habilidad. Ahí está muy lejos. Otra congelación. No, el cañón me está disparando en serio. Es que las congelaciones duran un segundo. Claro. Si soy ayuntamiento, 9. ¿Cuánto quieres que dure la congelación, Aniquilo? Vale, me llevo 3.050 de negro. Lo que es lo más interesante. 418 de cada. Tengo varias medallas. Mira, que me sale ahora lo de la temporada. Muy normal. Mensajes. Mira, que no tengo. 50 días, bro. 50 días. El último ataque fue 10 días después de desconexión. 50 días. ¡Dios! Claro, después de 10 días mi cuenta salió de la piscina. Salió de la pool. ¡Guau! ¡Guau! Increíble, bro. Increíble. Ni me lo creo. Ni me lo creo. Qué tocho, tío. Qué tocho. Qué cosa más rara, bro. Qué cosa más rara. Valkyria, Valkyria, Valkyria. Tochísimo, eh. Pero tocho los altos no los quieren nadie nunca. Tocho, tocho, eh. Raro, raro. Vale. Código aniquilo, por supuesto, en ajustes. Vamos a ponerlo. Más ajustes. Abajo del todo. Aquí. Ponéis aniquilo. Da igual, mayúscula. Mira, voy a poner mayúscula. Minúscula. Da igual, ¿vale? Mayúscula que minúscula. Da lo mismo que las mezcléis, que no. Código aniquilo siempre es código aniquilo. ¿Vale? Y ahora, me acabo de unir a una liga, por supuesto. Es que, tío, esto parece una nueva cuenta. ¿Sabéis? Y está nevando y todo. ¿En mi otro juego nieva? Yo es que no sé si nieva en el otro, la verdad. Estoy perdido, la verdad, ahora. ¿Cuánto necesito para la reina? 110.000. Medallas tengo. Tengo 1.285 medallas. Dios, qué tocho, tío. Pues... Martillo de héroes. Martillo de héroes. Por supuesto. Por supuesto. ¡Hala! ¡Llega! Vamos a mejorar la reina de martillazos cada siete días. ¡Ja! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Tengo 1.120. ¡Qué tocho! Pues no lo voy a gastar en otra cosa que no sea martillos, tío. ¡Guau! ¡Guau! Venga, pues voy a meter otra aldea. A ver qué me sale. Si me sale otra aldea abandonada, me corono, ¿eh? ¡Me corono! ¡Uh! ¡Qué tocho, tío! ¡Qué tocho! ¡Qué cosa más extraña, eh! Hace 60 días que no me conecto a esta cuenta. Sois unos privilegiados todos los que estéis viendo este vídeo. Porque nadie la ha visto desde hace 60 días o más. ¡O más! Yo no la he visto desde hace 60 días. Imaginaros cuánto hace que no grabo con esta cuenta. Imaginaros. Y acabo de poner un martillo en la reina. ¡Uh! ¡Mamadísimos, chavales! ¡Mamadísimos! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un martillado a la reina. ¡Uh! ¡Qué guapo! Vale. La cosa es que está difícil encontrar algo. Creo que voy a cortar el vídeo hasta que encuentre algo. ¿Vale, chicos? Venga, ahora nos vemos. 2.700. Espérate, espérate. ¿Dónde están? No, están en el almacén. La extractora... Bueno, hay algo ahí, eh. Voy a lanzar la reina. No hay mucho, pero hay algo. Supongo que habrá como unos 250 delixir, más o menos. ¿Vale? Mirad. Le doy la habilidad y ya, pues, me voy. ¿Cuánto había? Sí, 290. Más o menos. Si más no iba a haber. Estaba muy baja de nivel. ¡Sí! 5.000. ¡Vamos! Aldea abandonada, chavales. Acabo de encontrar lo que buscábamos. 5.000 de negro. ¡Woo! Y están aquí. Los puedo robar e irme. Los puedo robar directamente e irme. No necesito nada más. O sea, qué tocho. Si es que mira el ejército que tengo, que no tiene ni pie ni cabeza. No tengo ni rabia. Mete por lo menos una... Yo qué sé. Algo aquí que haga daño. Tengo un dragón, globo, peca, mago y bebedragón. Ya está. Todo demás es sabuesos. Un sabueso que me ha abandonado el castillo del clan, que no está mal. Pero hasta aquí el veneno, ¿vale? Bien. Ya me he llevado un montón de elixir, tío. No sé por qué estoy súper emocionado de volver a jugar esta cuenta después de 60 días. ¡Guau! Qué tocho, tío. Estoy hasta... No sé, estoy hasta nervioso o algo, ¿eh? Está graciosa la cosa. Está graciosa la cosa. Oye, pues nada mal que me maten a los... A los... A los... Sabuesos. Porque así tengo... Tengo a mis cachorritos de lava dando caña, ¿sabéis? Voy a lanzar aquí una congelación, por lo menos. Y otra más. Ya que las tengo, pues vamos a utilizarla. Si da igual. Por lo menos que hagamos daño, ¿sabes? Otro veneno aquí, a ese rey. Vale, a ver si puedo llegar hasta el 100%, chicos. La verdad es que tengo ganas. Me queda poco de daño. Bueno, tengo el peca, magos, dragón... ¡No! Le di a la habilidad de la reina. Quería darle a... Bueno, da igual. Voy a lanzar por aquí esto, ¿vale, chicos? Ahí está la reina mamadísima. Vale, me queda una congelación. Y la defensa aérea la estamos destruyendo. O sea, el dragón va hasta OP, ¿eh? No, 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 no me mata la reina. ¡No! Solté la congelación esperando que no me matara la reina. Bueno, no pasa nada. ¡Vamos! Vale, tengo dragón. ¿El peca está absorbiendo el daño? No, está absorbiendo el dragón el daño. Vale, tenemos ahí una arquera que muere. Golem que explota. Golem que explota, ¿no? Sí. Vale, el peca está ahí haciendo lo que puede. El mago que, bueno, al final me matan al dragón. Pero el peca está... Mira, por cada espadazo quita 35.000, ¿eh? Fijaros. Tengo 125.000. Atento al espadazo. Mira, 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 mira. ¡Pah! ¿Cuánto ha quitado? Dímelo, papi. Dímelo, papi. De 125... Mira, 62.000, ¿eh? Un espadazo. ¡Pah! 42.000 por espadazo quita el gran peca. El gran peca. 42.000 por espadazo de oro. Imaginaros cómo estaban las... Las grandes y potentes minas. ¿Vale? Pues después de 60 días ya habéis visto lo que pasa. Me querían quitar el líder de mi clan. Me he vuelto a conectar, así que ya no creo que haya problema. Está dentro de 60 días otra vez. Que para que me quiten el líder tiene que pasar 90 días sin conexión. ¿Vale, chicos? Y la verdad es que ha sido algo muy, muy curioso. Lo pondré en la lista de reproducción de cosas curiosas de mi canal, de Clash of Clans. ¿Vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que esto es Clash of Clans con Aniquilo. Si no estáis suscritos, suscribiros, dejar un buen like. Y, por supuesto, código Aniquilo en ajustes. Siempre, siempre, siempre. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chu! Los veo en el siguiente vídeo, imposible perderlo. El mejor contenido sobre Clash of Clans. También los mejores vídeos sobre Clash Royale. Vídeos a diario para vuestra diversión. Hoy ha estado bien, mañana más y mejor. Pasa tiempo asegurado con Aniquilo en YouTube. ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club.